de toda la zona del Riccieri General Paz. Evidentemente ya está el cambio de recorrido, que el cambio de recorrido, bien claro, Pollo, que va a ser la Riccieri General Paz Lugones, ¿de acuerdo? Cambio de recorrido, por ahora sería oficial lo que te estoy comentando. La Riccieri, vos no sabés lo que es la Riccieri, Pollo. La Riccieri, mirá que yo estuve, tengo varios años, y estuve en la llegada de Perón, ¿te acordás? Cuando la Riccieri fue el lugar de mayor concentración en la historia argentina, que fue 4 millones de personas. Y ahora, ya, sobre la Riccieri, hay más de 500.000 personas. Y la Riccieri es impresionante, la gente no va a todo el obelisco, y luego me están informando oficialmente que se cerraría el tránsito toda la General Paz. Desde la Riccieri hasta Lugones. Antes de seguir hablando con Ernesto, les quiero mostrar algo, porque hoy tenemos un programa especial, como corresponde, como tuvimos el día de ayer, y si me lo permite, esto lo voy a hacer tal vez hasta marzo. Ese dron que están viendo es nuestro, es nuestro. El dron es nuestro, son imágenes de arriba del predio de la AFA. Obviamente, como está justo el aeropuerto cerca, hay que cuidar mucho los permisos, pero ahí están durmiendo, no, despertándose los muchachos. Sí, con mate y con todo. Ernesto, buen día, soy Mariel. Te pregunto lo siguiente, se cambió el recorrido, aparentemente, porque hablan de que finalmente habrá foto en el balcón de La Rosada. Es más, estaban evaluando la posibilidad después de que se vayan o que abandonen La Rosada en helicóptero, bueno, lo que pasa es que todos no van a entrar, pero por eso también se cambió el recorrido, ¿no es cierto? Ya en el casco del centro. Mariel, el recorrido se cambió por otro motivo inicial. Ah, contame. Tenía miedo que la autopista, la cantidad de gente por manzana que hay en Capital, la autopista de Lepiani en el 5 de mayo, sería muy peligroso, porque la gente se va a tirar arriba de la autopista. No lo van a dejar pasar. Entonces, a último momento, están cambiando el recorrido, hay que ver si pasa eso y no es un engaño de pichanga. General Paz, vos cerrás, General Paz. General Paz está en trinchera. Es muy difícil tirarse dentro de General Paz. Están los guardarrais. Si el micro viene a 40 que otros por la de Richir y a Lugones, no lo van a poder padearse en un peligro y van a poner mucha policía en la provincia de Buenos Aires y además la gente puede subir a todos los puentes de General Paz y verlos pasar. Claro. Ahora, Ernesto, en cuanto al tránsito, digo, si cortan General Paz, ¿qué vía alternativa hay? Olvidate. Nada, no hay vía alternativa. No, bueno, pero si no es una emergencia. No hay vía alternativa porque las General Paz atraviesan cinco trenes, cinco ferroviarios. Así que olvídate. Bajar de General Paz para ir a Richir y a Vicente López, no podés porque está en la vía de tres que... No, pañuelo blanco. Pañuelo blanco. Pañuelo blanco. Pañuelo blanco. Pero lo que a mí respecta y eso de haber vivido o visto en realidad imágenes del 86, por ejemplo, yo pasé ayer a las cuatro de la tarde por donde está Santi ahora y ya estaba lleno. Sí. Ya está lleno, ya está lleno. A ver. Otra cosa, chicos, otra cosa se los aseguro en estos momentos. La mayor concentración de la historia de los Beniscos fue con Alfonsín. Claro. Mira. Hoy, 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 ya en este momento lo está pasando. Sí. Pasa un millón, cien mil personas. Bien. Creció la densidad demográfica. No, no, pero la verdad que, bueno, Messi sigue generando récord. Ernesto, querido, es un placer. No solo escucharte ahora acá también en un rato, te volvemos a molestar, sino que siempre me informo con vos en tu Twitter y sé por dónde agarrar. Gracias. Fium. Igualmente. Fium, fium. Igualmente voy a estar en Panamericana, General Paz, y con el móvil que tengo permitido, voy a seguir a toda, toda, toda la caravana detrás, a 500 metros, ya tengo el móvil autorizado, que es un móvil especial, vos metes. Sí, señor. Ernesto Arreaga, señores, periodista de tránsito. Claro. Sí. Uy, lo cortamos, Ernesto, que nos está mandando un beso. Bueno, nos quedamos a vivir acá hoy. Sí, oye, es acá. Olvídate. Beso grande a toda la selección que se está despertando. Ahora vamos a ver si podemos establecer algún tipo. Nos estarán mirando. Nos estarán mirando ahora. Viste que, la mañana bien temprano, Leonel subió una foto desayunando con su matecito, con la copa. Se levantó. Hay que dejarlo de cansada, pobre, porque el vuelo fue largo. Sí, nos vamos al móvil. Ahí está Santi, en el predio de la AFA, ahí en Ezeiza. Santi. Bueno, Pollo, mirá, aquí la gente está como cerca, muy cerca de lo que son las vallas que pusieron, para que, claro, no estén sobre la puerta del predio de ese portón tan conocido de la AFA, pero más o menos cerca de las 12, entonces va a salir el micro y va a salir por acá. ¿Por dónde? Va a tener que cruzar la Richeri, por esta calle que es la que corta, digamos, la Richeri pasa por encima de la Richeri y agarra a la Richeri para el lado de la General Paz, ¿eh? A ver, Santi. Sí. Santi durmió ahí, ¿no? No, bueno, yo quiero saber historias, porque hay gente que se vino desde otros países para vivir este momento, desde el interior del país ni hablar. Bueno, pero obviamente hoy va a ser todo festejo. Sí, Santi, todo tuyo. No, como te decía, sí, hay gente que me decía, me vine de Coronel Suárez, acá a 500 kilómetros, me vine especialmente, llegan a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana. Hay historias que son increíbles, realmente, lo que genera esta selección, no lo estamos descubriendo ahora, pero sí lo vemos asmado en las calles, ¿no? Eso que ya sabíamos, ahora lo vemos asmado en esta alegría que está sintiendo la gente al estar tan cerca de estos héroes que trajeron la copa en una de la madrugada y que en un ratito nada más van a empezar a mostrarla por la ciudad, ¿no? Por la Richeri, por el mayo, después por... Bueno, todo el frío. Acá estoy, pollo. Bien, Santi, ahora volvemos con vos, que te recibimos un poco mal, pero no importa, lo vamos a solucionar de alguna manera.